Espera, chiquita, a ver, senta, ¿entiendes? Oye, pues va a comer más. Ay, madre mía. ¿Cómo? Qué rico, ¿verdad? Mira, un poquito así. Qué rico. Eso. Dobla sus manitas para coger esta postura. Qué pareja. Qué hambre tienen. Ya, 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 ya. Ven aquí, que te limpio el morrito. Ven, hazme. Ven, que tú ya has terminado. Ven, así, cariño. Bien, aquí, que te limpio ese morrito. Así, uy. ¡Hala, ya ha desayunado! ¡Hijo perines! Mira, está manchado. Por aquí también. Toma, a ver, coge a tu. Eso. Venga. Así. Ya, se acabó. Eh, se acabó mi vida. Se acabó. Ay, ay, madre. A ver. Ya, 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 que ya no hay más. Dale más, mi amor, dale más. Ya, 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 que te han traídocito y no puede ser. A ver. ¿Qué pasó? Lo quedamos ayer. El ansia. Es que tenemos mucha hambre. El ansia que tenemos. Pero, madre mía, como tenís tanta hambre. ¿Qué pasa? El ansia que tenemos. A ver. Ese morrete. ¿Qué pasa? Ese morrete. Ese morrete limpio.